Oye, oye Oye, vamos a bailar comas Oye, oye Esas manitos arriba, esas manitos arriba, esas manitos arriba Y como lo vas a la gente de comas, a ver Oye, oye Y donde están las chicas solteras Eso Mira esas solteras hermosas esta noche Como dice chicas Quédese a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Bien por el monstruo yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Dice con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Eso es Y este es para ti mi amor Con mucho cariño Y la familia de Industrias Ordoñes Lo máximo ¿Dónde está la máquina? Ahí está mi hermano La máquina con mucho cariño ¿Qué más quieres que te dé? Eso es Eso es Gallito Gracias por la invitación Industrias Ordoñes Con gas Con gas Que recorre todo el Perú Con Internacional GAN La nueva marca musical Para ti Deja no pretende Regresar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Eso es Oye John Dímelo Mira cómo baila Comas esta noche de fiesta Disfrútalo, disfrútalo Comas Sonido gallo Y disfruta con la nueva marca musical Para ti Internacional GAN Oye lo Y ahora Y hombres y mujeres Así Con el agua más rica del Perú Agua marina Internacional GAN Salón Con y el Perú Tradiciones guadalinas Llorando me dejó Cuando se marchó Ya solo me escribió Para decirme adiós Y me envió la última carta Diciendo que no volverás Dos líneas para que entendiera Que otro ocupa mi lugar Que otro ocupa mi lugar ¡Vamos John Inche! ¡Así! ¿Y dónde está la mancha más alegre Comas? ¡Vamos a gozarlo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y ahora! Entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó la noche de tristeza Bebiendo mucho licor Entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó la noche de tristeza Bebiendo mucho licor ¡Epa, ahí! Y nos vamos para el norte Donde está mi gente norteña La gente de Piura La gente de Chiclayo ¡Ay, ay, ay! ¡Drujío! ¡Tú, ves! ¡Y nos vamos para el norte! ¡Ah, vamos para el norte! Y ya estamos a la próxima semana En el norte del Perú ¡Vamos, cariño! Y ahora tú me dejó Cuando otro se marchó Ya solo me escribió Para decirme adiós Y me envió la última carta Diciendo que no volverás Dos líneas para que entendiera Que otro ocupa mi lugar ¡Epa, ahí! ¡Wilson Tumbe! ¡El Baby! Oye, tremendo músicos en el escenario Esta es la familia musical de Internacional K Para ti ¡Gozaron! Entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó la noche de tristeza Bebiendo mucho licor Entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó la noche de tristeza Bebiendo mucha chela ¡Epa, ahí! Quiero a mi chelita bien heladita ¡Ega, ese lindo venaje! Santa Rosita de Lima ¡Indústrias Ordóñez! ¡Por todo el Perú! ¡Oye, para Marilu! ¡Con mucho cariño! ¡Eso es! Entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Pasó la noche de tristeza Bebiendo mucho licor Entre vasos de cerveza Quiero olvidar tu amor Quiero olvidar tu amor Pasó la noche de tristeza Bebiendo mucho licor ¡Junior Conte! ¡Eso es! ¡Oye, desde Comas! ¡Para Mariluz! ¡Con mucho cariño! ¡Para nuestro director musical! ¡Junior Conte! ¡Hermanito mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Sigue la música! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue los sépticos! ¡Para nuestro! ¡Oye! ¡Sigue la música! ¡Chupita producciones! ¡Vamos a la música! ¡Portuano de Perú! ¡¿Dónde está la gente de Piura?! ¡Vamos a bailarlo Piura! ¡Con cariño! Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? ¡Chao, Peralta! ¡Chao! Si ya no será lo mismo Seis sueñitos en grisal Seis sueñitos en grisal Y ya nada podrá unirlo ¡Y lo canta fuerte Piura! ¡Dime que me equivoqué! ¡Eh, eh, eh! Para notarlo en mi libro Y tal de mí nunca tendrá Ni perdón ni olvido ¡Y otra vez, otra vez, otra vez! ¡Dime que me equivoqué! ¡Eh, eh! Para notarlo en mi libro Que tal de mí nunca tendrá Ni perdón ni olvido ¡Eso es! Oye, mira cómo está gozando todo este lindo público Para los mayordomos Claro que sí, para los devotos que están presentes esta noche de fiesta ¡Santa Rulsa de Lima, para que te comas! ¡Eso es! ¡Industria Sordoñez! Deja las cosas como están ¡Santa Rulsa de Lima, para que te comas! ¡Y ya nada por abrirlo! ¡Y ahora cántalo! ¡Dime que me equivoqué! ¡Ey, eh, eh, eh! Ni perdón ni olvido ¡Y ya nada por abrirlo! ¡Y ya nada por abrirlo! ¡Y un saludo muy especial para Rosmery! ¡Con mucho cariño desde el escenario! ¡Y después de que Torquési te reacciona acá! ¡Para ti con mucho cariño! ¿Y dónde está Rosmery? ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oyelo! ¡Gosalo, gosalo, gosalo! ¡Arriba Rosmery, arriba Rosmery! ¡Y las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Y dónde está la mancha más alegre esta noche comas! ¡Ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba! ¡Para ti! ¡Oye! ¡Fuertes los aplausos para todo el público de Sago Santa Rosa de Lima! ¡Esto es para ti! ¡Sí! ¡Hey! Ya a ti te estoy vigilando, desde hace tiempo atrás Y vengo, y vengo, yo estoy peleando ¡Ay, de qué sé! ¡Me está engañando! Con la muchacha morena Te les quita ¡Ay, te les quita! De mí nadie me lo ha dicho Tus ojos no son lo mismo A las que te han tirado al agua ¡Ya la te voy descubriendo! ¡Que se te olvidó nadar! ¡Ya la te voy descubriendo! ¡Que se te olvidó nadar! ¡Y un saludo para ¡Oh, ho! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a la voz! ¡Y ahora! ¡Voy a la voz! ¡Que se me ha salido! ¡Que se me ha salido! ¡Que se me ha salido! ¡Cantilame! Veniste un clave, camilla, 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 y te pude ver. ¡Eso! Oye, Carol, yo quiero saber, a ver, ¿dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Y dónde están? Y arriba, 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 arriba. Y ahora, vamos a cantarlo todos, chicas, a ver. Shakira. Shakira. Y ahora... Oye, negrito, nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está pensando en dejar a las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Los animales no tienen fin, ni con vitaminas. El negro no puede ni de noche ni de día. No entienden la situación, lo que le pasa. Todo el mundo duerme y no quiere despertar. Dale al negro una pirita, pa' que se tranquilice, y así pueda dormir feliz. Dale al negro una pirita, pa' que se tranquilice, y así pueda dormir. Y ahora, todo el mundo, con la mano arriba. ¡Eh! Con la mano arriba. ¡Eh! Con la mano arriba. ¡Eh! Samba alegre. Samba alegre. Samba alegre. Samba alegre. Samba alegre. Para Producciones Dixie. Oye. Y un saludo muy especial para mi moreno. ¿Dónde está? Para yo, Sabi Moreno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está rabioso. Para el sonido gallo. Mami, el negro está rabioso. Quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá. No te pongas celoso, Tomás. Papi, yo me acuesto tranquila. Me arropo mi cabeza. Y el negro me destrozó. ¿Otra vez? ¿Cómo dicen las mujeres? ¡Fuerta! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Eso! Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Eso! Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Eso! Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Eso! Me acuesto en la cama. ¡Ven, pelé! Atado en la siesta. ¡Ven, pelé! Y el negro también. ¡Ven, pelé! Acarri se acuesta. ¡Ven, pelé! Y yo me levanto. ¡Ven, pelé! Porque no soy suerte. ¡Ven, pelé! Yo siempre he tenido. ¡Ven, pelé! El sueño pesado. ¡Ven, pelé! Yo no sé si el negro. ¡Ven, pelé! Conmigo es juzgado. ¡Ven, pelé! Llamé a papá. ¡Ven, pelé! Llamé a mi ser humano. ¡Ven, pelé! Porque yo no sé. ¡Ven, pelé! Lo que quiere el negro. ¿Y dónde está la bulla, compas? Oye, qué bonito. Salón para mi amigo Ojón Arturo Gallo. Con este saludo no duermes. Ja, 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 ja. Internacionalca. Y este martes, los músicos y sus amigos. Tenemos el rompe. Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia Ya no lo voy a hacer ya Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán a bailar a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Jujuy por Ananajá ¿Y dónde está la chica soltera? Chicas solteras una huya ¿Y cómo dices? Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán a bailar a bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Santa Jujuy por Ananajá Salud a mi amigo Junior Estudio Junior Óyelo ¿Cómo lo baila Comas esta noche de fiesta? Síguelo bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando ¿Y dónde está la mancha? Vamos a salir en Coma Con la mano arriba Arriba 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 Y alza la mano Alza la mano Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano Y alza la mano Alza la mano si tú estás gozando Oye, y ahora, para todo el Perú, para todos ustedes, Jomas, en un gran homenaje a Santa Rosa. Vamos a la cantina, vamos a la cantina, a comprar la chela, por Santa Rosita de Lima, con cariño. ¿Y dónde están los hinchas de Internacional, acá, con la mano y dos arriba? Y ahora, prepárate. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas el tiempo yo te llevaré a Sanlaguy con la Tancá. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas el tiempo yo te llevaré a Sanlaguy con la Tancá. Y con la mano para arriba, con la mano para arriba, arriba, arriba. ¡Dos con la chelita, con la chelita! ¡Salud, salud! ¿Y dónde está el Aguyo para Santa Rosa de Libra? ¿Dónde está el Aguyo para Comas? ¿Y dónde está el Aguyo, mi gente del norte? ¿Dónde está la gente de Piura? ¿Mi gente de Chiclayo? ¿Mi gente de Suyana, Chimote, Piura? ¿Y toda la gente de Tumbes? ¡Prepárate! ¿Y esto suena? ¡Eso es! ¡Oye con mucho cariño! ¡Hace poquito me estoy en Chiclayo! ¡Salud para la gente de Chiclayo! Y para la familia de Industrias Ordoñez, para la máquina, ¡salud! Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarás. Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarás. Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarás. Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarás. Aquella muchachita recordará. Sin tu amor, por su amor. No me olvidarás, tú me olvidarás, dulce cariñito. Tú me olvidarás, tú me olvidarás, mi muchachita. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño quizás llorarás. No me olvidarás, dulce cariño quizás llorarás. ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Chica, chica es un grito. Ay, espía. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Hombre es un silbido. ¿Dónde están los hinchas del mejor equipo del Perú, Alianza Lima? Oye, ¿qué? Arriba Alianza, arriba Alianza, arriba Alianza, ya, 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 la competencia, universitario, universitario, universitario. Eso es, oye, ¿dónde está la gente crema? ¿Dónde está la gente universitario? Y alza la mano, alza la mano, alza la mano si tú eres de la U. Y alza la mano, alza la mano, alza la mano si tú eres de la U. Y ahora saltando todo el mundo, a ver, y ahora, y dale, U. Y ahora, eso es, oye, para ti con mucho cariño, ¿cómo más? En este gran homenaje, en esta gran fiesta, a Santa Rosa de Lima. Para ti, Santa Rosita. Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré. Por mi cariño quizás llorarás, aquellos labios rojos que yo chapé. Hoy por mi nombre preguntarás, aquella muchachita recordarla. Siento un amor, por su amor. ¡Para vero! No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. Somos la Orquesta Número 1 de Ventanilla Internacional Suena, 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 toma, 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 para ti Escúchalo a la Orquesta que viene recorriendo todo el Perú Suena en todas las radios a nivel nacional Y esta noche está para ti con más con mucho cariño Este quinchito suena, y suena, 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 sí Toma Para los adolescentes, explosión de Iquitos Los rebeldes de la cumbia, vamos a cambiar el nombre Y ahora leo ¿Y cómo se llama tu grupo? ¡Epa! 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 Saludos para la gente hermosa de Ventanilla Nos vamos al Congreso Viendo tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que la espero junto al arbolito ¿Y cómo dice mi gente de Comas? ¿A qué arbolito? ¿Dónde estaba escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿A qué arbolito? ¿Dónde estaba escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Para Andrés Graos ¡Ahí! ¿A qué arbolito? ¿Dónde estaba escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Amor ¿A qué arbolito? ¿Dónde estaba escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Farfán ¡Húyelo! Para Zaperoco Pero que sí para Industrias Ordóñez Póquerban Con cariño ¡Salud, salud! Y la gran familia de Industrias Ordóñez ¡Ajá! Para los DJs Los mayordomos que están presentes Leonardo, con cariño Y todos los mayordomos con las manos arriba ¡Hepa! 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 ¡Hoyelo! Con Internacional ¡Hepa! Para los músicos y sus ¡Amigos! ¡Vaya! Viendo tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que la espero junto al arbolito Para mi amigo Alex, con cariño Más que en arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Más que en arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿Se cansaron? Seguimos, 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 seguimos Oye, yo creo que no se cansaron, ¿ah? Obvio, ¿no? ¿Dónde está la mancha más alegre, compas? Y con la mano para arriba, con la mano para arriba Con la mano para arriba, con la mano para arriba ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más pilera? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más pilera? ¿Dónde? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde? ¿Y dónde está la bulla para Santa Rosa de Lima? Ya arriba, arriba, coma Ya arriba, arriba, coma Ya arriba, arriba, coma Ya arriba, arriba, coma Y ahora, prepárate para seguir bailando, coma Porque esto recién comienza en el escenario internacional, acá ¡Disfrútalo! ¡Huesto! Las manitos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Esos dos ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros, sí Esos dos ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros ¿Y cómo dicen? Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos y hechiceros Oye, que rico Y para todos nuestros amigos de Rosa de América Con cariño ¿Y cómo dicen? Cuando te digo siendo de verdad Los ojos hechiceros, la felicidad La luz de mis ojos, la anima que harán Linda rosa que florecerá ¿Y dónde están los mayordomos? A ver, los mayordomos Cuando me vine, siento de verdad Los ojos, la hechiceros, la felicidad La luz de mis ojos, la anima que harán Linda rosa que florecerá ¿Y dónde está la mancha más alegre? 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 ¿Va el otro lado? Oye Para Industrias Ordóñez Con mucho cariño el día de hoy gozando Para la gente de las flores Y toda la mancha que está llegando Vamos a invitar a acercarse al escenario Acérquense al escenario Para seguir gozando en esta noche En esta noche de cumbia En esta noche espectacular Porque desde el escenario Aquí está la orquesta internacional Disfrútalo, 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 disfrútalo ¿Oyeron? Y todo el mundo con las manos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Estos dos ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros Estos dos ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros Sí Mira, se parecen dos luceros Estos dos ojitos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros Estos dos ojitos y hechiceros Cuando me miras siendo de verdad, tus ojos de quincero la felicidad La luz de mis ojos, lágrima jera, linda rosa que florecerá ¿Y dónde está la gente de Piura? Mi gente de Piura, mi gente del Chiclayo Cuando me miras siendo de verdad, tus ojos de quincero la felicidad La luz de mis ojos, lágrima jera, linda rosa que florecerá Y así se goza Comas Y los aplausos para nuestros amigos de Rosa de América Para la gente de Comas, para los mayordomos, para industrias sordoñas con mucho cariño Así es, recordando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!